¡Oh! Llegamos a la final del campeonato de furia 1997. Esta vez a 200 metros. Participan Paturuzú, Bahiano, Cacique, Trolador, Vamos Palvar, Indio, Teo, Muñecote, Obera, Napoleón, Alcón II y Máster. No sé, acá me sugieren que el patrón quede en la izquierda. No es cierto. Me sobran dos izquierdos. El juego de plato, al clara azul, color 1681. Amarillo, el juego de cubierto, el 8764, amarillo. Entrada verde o celeste, verde, verde o celeste clarito, el 203. Después del sorteo de gateras y el sorteo de los premios correspondientes a las entradas, vemos a los animales participantes. El número uno es Paturuzú, de Marcela, E. y Tuarte, de Necochea. Omar Rosales es el largador del partidor número uno. Bahiano lleva el número dos y es de Rogelio Farroni, de Rosario. Edgardo Farroni es el largador del partidor número diez. Con el número tres corre Cacique, de Osvaldo Ramírez, de San Antonio de Areco. Y Rubén Peralta es el encargado de largarlo del partidor número seis. Tronador lleva el número cuatro, es de Jerónimo Venegas, de Necochea. Y Marcelo Castillo lo larga de la gatera número ocho. ¡Vamos pa'l bar! Corre con el número cinco y es de Jorge Tapia de Santi Espíritu, provincia de Santa Fe. Es Claudio Malaplá el encargado de largarlo del partidor número dos. Corre con el número seis, Indio, de Eduardo de Elena de Olivero. Y Jorge Quilodrán es el encargado de largarlo del partidor número trece. Con el número siete corre Teo, de Jerónimo Venegas, de Necochea. Y Héctor Luis Andino es el largador desde el partidor número catorce. Muñecote lleva el número ocho, es de Eduardo Loyola de Santa Rosa, La Pampa. Y es Horacio Gatica el largador del partidor número siete. Overa lleva el número nueve, es de Jorge Astrólogo de Bedia, provincia de Buenos Aires. Y Vicente Francisco es el largador del partidor número tres. No me digas nada, no te llaman a mi mala de aquí. Corre con el número diez, Napoleón, de Juan Forno y Eduardo Loyola de Santa Rosa, La Pampa. Gustavo Loyola es el largador del partidor número nueve. Alcón dos corre con el número once, es de Carlos Buso de Mendoza. Y Hugo Garro es el largador del partidor número cinco. Por último, Máster lleva el número doce y es de Franco Torres de La Carlota. Oscar Madero es el largador desde el partidor número cuatro. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Hoy vivo contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón En una carrera bastante pareja Llegan a la raya en primer lugar Bahiano Segundo lo hace Teo Tercero, Máster Cuarto, Obera Quinto, Alcón, dos Sexto, Muñecote Séptimo, Paturuzú Octavo, Napoleón Noveno, Tronador Décimo, Vamos Palvar Undécimo, Indio Y en último lugar llega Cacique ¡Vaya! 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 El malazo tripagario ¡Vamos! 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 ¡Vayas! 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 es de Rogelio Farón y de Rosario ¡Vaya ganado! ...a la final del Gran Premio